Bueno, mirá Daisy, te voy a hacer un videíto, viste que yo hago montones de videos, te voy a hacer uno especial para vos para mostrarte lo que estamos haciendo acá con Mancilla, con Dani Mancilla, yo le digo Mancilla, vení, explícate Porque no lo aguanto más, habla de vos todo el tiempo y habla de vos y habla de vos, porque mi novia de Daisy, porque la colombiana, porque Colombia, porque me quiero ir para allá, porque me quiero casar, me tiene podrido Por eso acá está el fiel testimonio de lo que está diciendo este tipo, mirá, ahí lo tengo, lo ve, mire Mancilla, Mancilla, ven Sí, acá estamos con un amigo acá, que la quiere mucho, usted dice que usted va a venir acá y se va a ir a la mierda para hacer mucho frío No hace tanto frío, yo creo que se lo va a aguantar bien, pero qué sé yo, Eduilio pasó, bueno, pero este, Mancilla, péteme atención, salude Acá está Daisy, muchos saludos, nos vemos a las 10 de la noche, como dijimos, todo bien, fíjate acá, fíjate en el calor que hace la vuelta, vamos, me saco todo Bueno, ahora te vamos a presentar otro más, este se llama Beto, otro amigo nuestro, salude Beto No venga para acá, hace frío Bueno, Daisy, qué más Sí